Hoy es un día muy fantástico, porque alguien que considero que es una de las personas más carismáticas en el mundo, Russell Brand, hizo un video sobre cómo ser carismático. Siempre puede ser muy interesante aprender de alguien que parece tener esa habilidad natural. No conozco toda su historia, pero surgió como actor, fue humorista. Y es probable que así haya incorporado muchos rasgos que identifican a una persona carismática. Va a ser muy interesante ver si hay similitudes en cómo vemos al carisma. Mi sospecha es que, al igual que mucha gente que parece tener ese don, quizás lo resuma a solo sé tú mismo. Pero no estoy totalmente seguro. Vamos a ver si es el caso. Y aquí vamos. Ahora, creo que el secreto del carisma es ser capaz de ser presente. En realidad, las personas hablan frecuentemente, ¿no? De presencia. Esta persona tiene una real presencia. Hay varias cosas aquí. Sin dudas estoy de acuerdo en que, para lograr un carisma extraordinario y espontáneo, lo que más te conviene es ser tú mismo, estar presente en el momento. Eso te permite reaccionar auténticamente y espontáneamente a todo lo que surja sin necesitar frases preparadas. Parte del problema es que decirle a alguien que esté presente o que sea sí mismo, es como pedirle a alguien que dé un salto de 5 metros el primer día que hace gimnasia. Suele ser muy, pero muy difícil. Creo que sí se puede lograr con pasos moderados y más fáciles. Me interesa saber si hablará sobre eso. No todos nos encontrarán a las mismas personas carismátricas. En la misma manera que no todos tenemos buena química sexual o buena química convivial. Creo que esa parte es muy importante. La gente me hace preguntas. Quieren saber qué hay de malo con su forma de desenvolverse. Si hay algún problema de fondo con su carisma. Y lo que siempre les pregunto es, ¿esto es algo que ha pasado una o dos veces o es algo constante en tu vida? Lo que Russell quiere decir es que no importa lo que hagas. Si eres la persona más carismática del mundo, no le vas a caer bien a todos. Uno de los mejores consejos que escuché sobre el carisma es de Russell. Fue cuando lo vi en el podcast de Logan Paul. Cuando empiezas a compartir, Estás en medio de un diálogo hablando con otras personas. No lo hagas pensando que tienes que conseguir algo. Ya sea un trabajo o una cita o lo que sea. Aunque quizás esa idea siempre esté rondando en tu cabeza. Si reconoces que, en el fondo, los demás no pueden hacerte feliz. Te liberas de esa presión y se vuelve mucho más divertido y fácil ser tú mismo. O si estoy en una situación social y todavía sufro de alguna ansiedad social. Una de las maneras de que lo supero es de hacer una decisión de realmente, genuinamente escuchar a la persona que estoy comunicando. Y dejar absolutamente la idea de obtener algo de ese intercambio. Bien, eso coincide con lo que he visto de Russell. Porque analicé a mucha gente que va de programa en programa contando la misma historia, de la misma manera, una y otra y otra vez. Y Russell es, quizás, la única persona que veo que no hace eso. Hace bromas divertidísimas y espontáneas en casi todas las entrevistas en las que lo he visto. No es algo que a la mayoría le sale de manera natural. Es algo que tienes que entrenar si quieres expresarte de esa forma. Ese es un primer acercamiento bastante típico en tu vida. Alguien te dice, hola, ¿cómo estás? Esa es la frase que por costumbre solemos usar. Hasta ahora, nada raro. Bien, él empieza por desviarse de esa ruta normal. Dice, en lugar de estoy contento de estar aquí, se enfoca en el sillón. Comenta que le gusta mucho. Ahora bien, no tiene la menor idea de por dónde va a seguir. Está en el presente. Pero quiero mostrarte algunos hábitos que ha incorporado. Veamos qué sucede. Piensa que dirías, alguien te dice, puedes venir a mi casa cuando quieras. Y probablemente dirías, oh, muchas gracias, eres muy amable. Lo que no harías, por lo general, es malinterpretar a propósito lo que se dijo y tomarlo literalmente. Eso es exactamente lo que hace Russell. Es un elemento básico de la comedia. Tomar literalmente algo que en realidad no debería interpretarse así. Ahora sigue explayándose y pasó a otro principio de la comedia, que es decir que sí y pasar a desarrollar una historia. Te lo repito, si quieres aprender estas técnicas, tomar clases de improvisación cuando se vuelvan a habilitar es fantástico para practicar este tipo de técnicas. Aquí está desarrollando una historia. Solemos hacer esto con nuestros amigos cuando nos sentimos cómodos. En 30 segundos, Russell pasa del hola a hacer eso con Ellen y ella sabe lo que está haciendo. Le sigue la corriente. Allí le dice que sí. Él continúa diciendo que sí. Quiero destacar que creo que Russell es así. En cada interacción, lo más importante que hace es estar presente, escuchar y conectar con la otra persona. Pero si no tienes esa misma base de conceptos, hábitos y habilidades para ser carismático tan incorporados, quizás debas trabajar en eso primero. Y por más raro que parezca, no se trata de estar presente cuando estás generando hábitos nuevos. Sí, vas a estar presente tanto como puedas, pero hay una parte de ti que está pensando, quiero trabajar este detalle en particular. En este ritmo, en este plano, en este momento, en este tiempo, si no puedes ser desplazado de tu propia estética mental, si no puedes concentrar en otra persona, si no puedes ser dominado por tus propios, esto esencialmente significa que necesitas gastar tiempo trabajando en ti mismo, asegurando de que lidieras con tu propia neurosis, psicosis. Eso es clave. Bien, mucha gente se me acerca y me hace preguntas de todo tipo sobre el carisma. Me suelen preguntar sobre el problema superficial que se presenta, pero la verdadera cuestión es más profunda. Me dicen, no puedo evitar sonrojarme, quiero saber cómo hago para no sonrojarme. La cuestión más profunda, que va mucho más allá de eso, sin duda es, ¿por qué te sientes tan inseguro, nervioso o expuesto cuando estás hablando frente a un grupo? ¿Qué crees que va a pasar que tendrá un impacto negativo? Y siempre me dicen, podría perder mi empleo o no le caería bien a fulano. Pero en el fondo, como creo que Rosel ha dicho antes, suele ser el miedo a ser excluido, a no permanecer, a que los demás no te quieran. Es importante tratar ese problema desde el síntoma superficial, el sentir que te sonrojas. En ese caso, respira profundo. Esa es una de las soluciones más inmediatas porque calma esa sensación. Pero además del síntoma, es importante resolver esa cuestión más profunda. Si haces meditación o cualquier otra cosa que te ayude a sanar esa parte emocional y a mejorar, creo que esa es la solución que me parece más efectiva. Probablemente hay formas más subtiles de energía que el aire y el agua, que son interrumpidas y desrumpidas cuando una persona viene a un cuarto, cuando una persona conveye su energía. La idea de que sientes una energía cuando alguien llega a un lugar que no sabemos bien cómo evaluarla, se asemeja a mi propia experiencia. Y parece ir más allá de solo mirar a esa persona y escuchar a esa persona. Ay, no sé, cuando la miras quizás sientas algo, como mariposas en el estómago o quizás se te eriza la piel. Pero hay personas que llegan a un lugar y te causan una sensación. Y quizás todos lo hacemos, pero no sabemos cómo conectar con ella. Bien, tengo que admitir que en cuanto a la espiritualidad, por muchos años pensé que era totalmente inútil y no servía para nada, que era un disparate. Pero gracias a dos libros, pude conocer el tema y me parecieron totalmente valiosos. Ambos son de Eckhart Tolle, Una Nueva Tierra y El Poder de la Hora. Los dos tienen partes que sigo leyendo y me dan impresión con esas teorías, pero hay fragmentos con una inmensa sabiduría en ambos. El Poder de la Hora es sobre estar presente en el momento. Es un concepto simple pero muy profundo. Puede llevar toda una vida a aprender a dominarlo. Una Nueva Tierra es un poco más compleja y en particular la idea sobre el cuerpo del dolor, la forma en que nuestros egos se activan fue muy muy útil en mi vida y algo a lo que sigo volviendo. Así que si aún no conoces los beneficios de la espiritualidad y estás escuchando a Rossell y crees que podrías aprender de allí, te recomiendo estos libros de Eckhart Tolle. Espero que te haya gustado este video, voy a hacer muchos más con este estilo. Si tienes sugerencias sobre qué puedo mejorar serán de gran ayuda. Espero verte en el próximo video. Adiós.